Seguramente que cuando haces esto, te dicen no truenes tus dedos porque se van a enchuecar. Pues te voy a decir que existen estudios científicos que comprueban que tronarse los dedos no es dañino, no va a engrosar el cartílago y tampoco lo van a dejar chuecos. Este sonido que se produce se da por la formación de pequeñas burbujas que se encuentran dentro del líquido sinovial. Este líquido sinovial se encuentra entre las articulaciones. Este líquido ayuda a que tus articulaciones se puedan mover. Por lo tanto que cuando truenas tus dedos, estas burbujas de gas estallan y dan ese sonido característico que a algunas personas les gusta. El tronar los dedos no provoca estrés ni lesión, pero claramente no debes aplicar una fuerza mayor, ya que sí puedes producirte una lesión en tus articulaciones o en los ligamentos. ¿Por qué las personas se truenan los dedos? Pues algunas lo hacen por bienestar, por aliviar y otras personas lo hacen solamente por el sonido que genera al tronarse los dedos. ¿Y tú lo haces? Házmelo saber aquí en los comentarios. Dr. David informa. Gracias.